Santo Evangelio, sábado 4 de febrero de 2017 Lectura del Santo Evangelio según San Marcos Gloria a ti Señor San Marcos capítulo 6 versículos del 30 al 34 Se reunieron de nuevo los apóstoles con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado Él les dijo venid conmigo a un lugar retirado y tranquilo y descansad un poco Porque eran tantos los que iban y venían que no tenían tiempo ni para comer Y se fueron en la barca a un lugar tranquilo ellos solos Al ver que se iban muchos se dieron cuenta y de todos los poblados corrieron allá a pie y se les adelantaron Jesús al desembarcar y ver tanta gente se compadeció de ellos porque eran como ovejas sin pastor Y se puso a enseñarles muchas cosas Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Recuerda Jesús es el buen pastor El Señor es mi pastor nada me falta En verdes praderas me hace reposar Me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23